Bueno, cuando empezó la pelea, el primer asalto, el metrador de cabecera en ese momento, Pedro Luis Díaz, me dijo, trabajalo tranquilo, trabajalo tranquilo ya que él hace perder la gente de balance, entonces, luego en el segundo asalto, él me dijo, vamos, que ese tipo no tiene nada, pero no salían ustedes de tus cabales, eso lo querían hacer, el cubano se llevó del juego de él y perdió, entonces, lo hice como me mandó en mi esquina, como planeamos la estrategia, tanto en el gimnasio como mirando la pelea, y salió bien, en el del asalto, él empezó con el show que él monta, para hacer a la gente reír, entonces, digo, ahora, le di lo de él, me fui arriba, y el vuelto de asalto, lo cogí para mí solo. Bien, gracias.